Arriba las palminas Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Que hay más Cachumba en vivo En el super deportivo Nada pero nada cambia mi amor Volver a morir grande como vos Has cambiado tu manera de ser Y has variado tu modo de vestir Ya no usas esa poñera larga Ahora vistes pantalones de jean Y ya no sos esa muchacha tan dulce Y no hay ternura en tu palabra de amor Ahora sos indiferente a la vida Porque crees que ella de ti se burló Pero nada, nada, nada cambia Cuando el amor un día estalla Cuando sabes que todo es mentira La gente es mala y se puede equivocar Pero nada, nada, nada cambia Cuando el amor un día estalla Y aunque no creas, es fiel todavía Y si lo dejas chiste y se puede morir Y si lo dejas chiste y se puede morir Ellos siempre te mienten y no soportan que lo puedas amar Un mal consejo ahora ronda en tu mente, quiere vengarte y no sabes qué hacer Pero nada, nada, nada cambia cuando el amor un día estalla Cuando sabes que todo es mentira, la gente mala y se puede equivocar Pero nada, nada, nada cambia cuando el amor un día estalla Y aunque no creas, es fiel todavía y si lo dejas, si te dice puede morir Pero nada, nada, nada cambia cuando el amor un día estalla Cuando sabes que todo es mentira, la gente mala y se puede equivocar Pero nada, nada, nada cambia cuando el amor un día estalla Y aunque no creas, es fiel todavía y si lo dejas, si te dice puede morir No, no, no lo dejes mi amor, no lo dejes porque nada cambia En esta noche, en este, en este sábado, eres súper deportivo Venga Rebol, ahora me pego No, no Arriba las palmitas chicos Para Fran, más la canción, escuchá, esta es para vos Esta es para vos que te gusta, vos Para Juan también que le guste esta canción Jofre, arriba las palmitas para la gente de General Busto Quedamos, quedamos igual que ayer, cosita buena Yo sé que tú no puedes decirme de frente que tú me engañabas Yo ya lo sabía, porque muchas veces ya me estoconé No te he dicho nunca para que no sepas que me hace mal Y aunque no lo creas, más de una noche me lo imaginé Me entregaste a el alma al enamorarme desde aquella vez Y en las cosas simples me sentí repleto, era muy feliz El amor es ciego, te hace perdonar Y si no te importa, no me digas nada Yo te quiero igual, te quiero igual Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar Por más que pasen mil años, ya no habrá otra igual Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar Olvídate del pasado, dame igual que ayer Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar Por más que pasen mil años, ya no habrá otra igual Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar Olvídate del pasado, te amo igual que ayer Hoy a pesar de todo, nada ha cambiado Todo queda igual Y por más que lo intente, no puedo olvidarte No sé qué inventar Es que me cuesta mucho entenderlo todo Y no lo sé bien Si por amarte tanto, por rosarte el piel O yo no sé qué Nunca te veis tan linda Y hoy con otro hombre, que bonita está Te brillan los ojos como dos luceros No puedes llorar Y tú nunca tienes lo que más prefieres Y aunque me duele el pecho lo que llevo dentro No lo puedo cambiar No, no Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar Por más que pasen mil años Ya no habrá otra igual Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar Olvídate del pasado Dando igual que ayer Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar Por más que pasen mil años Ya no habrá otra igual Nadie ocupa tu lugar, no se puede comparar Olvídate del pasado Dando igual que ayer MORTAL Te amo Te amo igual que acercos y da Radio Copa en tu lugar No se puede comparar Por más que pasen mil años Ya no habrá otra igual Nadie ocupar tu lugar No se puede comparar Olvívate del pasado Ya no es igual que acercos y da Radio Copa en tu lugar No se puede comparar Por más que pasen mil años Ya no habrá otra igual Nadie ocupar tu lugar No se puede comparar Olvívate del pasado Ya no es igual que acercos MORTAL Te amo mi amor Te amo también Igual, igual que a ti, para que te quede la sabión. ¡Van a caerle! De corazón, de corazón. ¡Voy y no! ¡Chao!